Amiga mía Te estoy mirando que estás ardiendo y llorando por dentro Te estás haciendo un pecado por vivir la vida y la juventud sin Cristo a tu lado Pero te comprendo, pero te comprendo Porque yo también fui prisionero en otro tiempo Pero te comprendo, pero te comprendo Sé que es difícil vivir sin Dios al mismo tiempo Amiga mía Ya no estés triste Yo tengo un amigo que quiere oírte Que confieses con tu boca Que tú le digas Tu sufrimiento es todo lo que siente Él es Jesucristo Él es Jesucristo Él es Jesucristo Él es el mismo Dios de ayer y hoy Y por todos los siglos Él es Jesucristo Él es Jesucristo Él es Jesucristo Fue el que te dio la vida Y en su imagen Y en su imagen a todos nos hizo Confía en el Señor Él te libertará Imítalo y verás Busca su rostiro Tú vive y deja vivir Tu lucha por la amistad Conságrate de amor Él es Jesucristo Amiga mía No llores tanto No tengas cruces Negras en tu vida No te engrandezcas Que no has oído Que ante Dios Somos un grano de arena Eres muy pequeña Eres muy pequeña No vayas a ser Como el árbol sin fruto Que se hizo leña Eres muy pequeña Eres muy pequeña Eres muy pequeña Sé como la sabes Humildemente Hasta que mueras Confía en el Señor Él te libertará Imítalo y verás Busca su rostiro Tú vive y deja vivir Tú lucha por la amistad Conságrate de amor Que da Jesucristo ¡Kristo! La 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 Gracias.